Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez igual que ayer, quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar a tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar de qué manera te olvido, de qué manera yo entierro este cariño maldito que adhiere a tormenta a mi corazón de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor no se olvide hombre, un tecito de jengibre para combatir el coronavirus hombre, mucho cuidado, órganos mis cuates de qué manera te olvido, de qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario tormenta a mi corazón de qué manera te olvido, de qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente y tú no quieres mirarme, porque te conviene callar nuestro amor callar nuestro amor callar nuestro amor